Saliendo de la Loma de las Huacas, en Cartago Valle, la Loma de las Huacas. ¿Este barrio cómo llama, mi señora? Muy amable, gracias. Muy gentil. ¿Cómo llama el barrio, mi señora? Buenos Aires. Buenos Aires, muy amable, gracias. Barrio Buenos Aires. Estamos en la calle Quinta, con carrera octava. Barrio Buenos Aires. Calle Quinta. Calle Quinta. Calle Quinta. Incluso. Está aquí quinta. Está aquí quinta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video